Hola, mi nombre es Kevin José Palomino, beneficiario de la Fundación Club Campestre de Cali. Bueno, primeramente quiero darle gracias a la Fundación Club Campestre por hacer esta jornada del COVID. Estas pruebas que ya son muy importantes para nuestra salud y es un compromiso muy grande que adquirimos, ya que nuestro autocuidado no depende de una sola persona, sino de todo. Entonces quiero invitarlos a que desde nuestros hogares, desde nuestras casas, nos cuidemos todos y cuidemos a nuestros seres queridos. Muchas gracias por esta hermosa jornada.